Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano SW101, el canal donde Star Wars y los monitos son para todos. Y en esta ocasión vamos a hacerle la revisión a la cuarta y última figura de las conmemorativas de la línea de Clone Wars del 2008, y en este caso estamos hablando del piloto clon Hulk. Yo sé que para muchos de ustedes esta sería la figura menos emocionante o la que menos llamó la atención, ya que lo pusieron al mismo tiempo que el ARC Trooper Echo, que Obi-Wan y que Anakin Skywalker con su ropa de Clone Wars, pero en lo personal pienso que no es una mala figura, de hecho es una muy buena figura, y es la primera vez que vemos a un piloto clon en escala de Black Series, si es que no estoy equivocado, así que definitivamente me gustó mucho y por supuesto es una tropa nueva para la Legión 501. Así que quédense en este video si les interesa ver mis opiniones y los detalles sobre esta figura, pero primero como siempre te recuerdo por favor que si te gustan este tipo de videos y aún no le has dado click al botón de suscribirte, no te olvides de darle click a ese botón y también darle click al botón de la campanita. También tengo un Instagram que se llama KanoSW101 en el cual subo fotos de mis figuras, videos, me puedes mandar mensaje, avisos de directos y colaboraciones, y por último tenemos un grupo de Facebook que se llama Imperiales, el grupo que no existe, el cual todos los detalles estarán aquí abajo en la descripción del video, te prometo que no te va a decepcionar el grupo, hay mucha gente cool ahí. Ahora sí, vamos a ver qué tal está el piloto clon Hawk de Black Series conmemorativo o pues haciéndole honor a la colección de figuras de The Clone Wars del 2008. Y bueno pues aquí tenemos al piloto Hawk y obviamente lo está acompañando el Art Trooper Echo, ya que recientemente le hicimos una revisión a esta figura, es para mí una de las mejores figuras de Black Series hasta el momento, no sé ustedes, si no han visto esta revisión te la recomiendo mucho, te la dejo aquí arriba en las tarjetas, el Art Trooper Echo, pero el motivo real por el cual lo tengo aquí, y no tanto por hacerle el comercial, es para mostrarles que el color de la pintura que están utilizando es el mismo tono de azul, lo cual pues a mí me gusta muchísimo, ya que poco a poco vamos construyendo una Legión 501 bastante, bastante chida, y el hecho de que los tonos de azul sean muy similares o el mismo tono de azul, ayuda muchísimo a esa uniformidad pues en diferentes tropas, ¿no? Pero bueno, vamos rápidamente a ver el empaque en el que viene. Estos empaques, como les comentaba, pues conmemorativos o que resemblan lo que vimos en el 2008 cuando estaban estas figuras saliendo de The Clone Wars, pero obviamente eran figuras de tamaño 3.75 pulgadas. Lo interesante es que las figuras de Anakin y Obi-Wan, esta imagen que traen aquí pues sí está sacada de la serie, y las figuras de Echo y de Hawk pues en ese entonces no salieron, así que creo que incluso esta imagen está renderizada específicamente para esta figura, ya que no recuerdo haber visto a Hawk en la serie, como que en esta pose. En la parte de abajo la diferencia que vemos aquí es que trae el logo del 50 aniversario de Lucasfilm, y en la parte de atrás pues es algo completamente nuevo, tenemos aquí una línea del tiempo, también pues de todos los proyectos de Lucasfilm, audiovisuales, películas y series, así que vamos a dejar aquí la caja apuntando, y ahora sí vamos a revisar a la figura. Como les comentaba al principio del video, pues lo que es completamente nuevo de esta figura es el casco, ya que es la primera vez que vemos un piloto clon en Black Series, y creo, pudiera yo estar equivocado, pero creo que lo que estamos viendo aquí es un reuso del clon de la 501, que de hecho curiosamente aquí tengo a Bly, al comandante Bly, y es exactamente el mismo cuerpo, obviamente la diferencia es el casco, pero el cuerpo que estamos viendo es exactamente el mismo cuerpo que Bly, aquí podemos ver el tipo de cortes que tienen los brazos y en las rodillas, que de hecho es completamente diferente al molde que utilizaron para Echo, lo cual se me hace una decisión rara, tal vez este ya lo tenían planeado para antes, pero pues el hecho de que Echo está utilizando el molde nuevo de los clones, y Hulk está utilizando el molde viejo, está un poquito extraño. Ahora, no es el molde más viejo de los clones, que es el que a mí no me gusta en absoluto, como el de Wolf, que no te permite mover los hombros, ni los codos, ni las rodillas, es como les comento, el molde de Bly, el cual afortunadamente le hicieron algunas correcciones a las articulaciones, lo cual le permite moverse mucho, mucho mejor, pero lo que no les sabría decir es si es el mismo molde que utilizan los clones de la 501, que próximamente vamos a ver ahora en la colección Archive, porque lo que me estoy dando cuenta es que si le quitas el casco a esta figura, que de hecho el casco viene pegado a este panel de control, pero bueno, si le quitas el casco a la figura, pues prácticamente nos queda un cuerpo de un clone de la 501 normal, o sea, no tiene nada de diferente, es completamente blanco con estas aplicaciones de pintura azules, y lo único nuevo, como les comento, pues es el casco, así que ya cuando me llegue esa figura del clone de la 501, pues por ahí veremos a ver si es el mismo cuerpo o no. A mí estos cascos me gustan mucho, estos pilotos me gustan bastante, no se vieron tan seguido en la serie de Clone Wars, se veían más seguidos los cascos, así como los de Oddball, que estaban más lisos, esto está como más estilizado, pero a mí en lo personal me gustan mucho este tipo de cascos, y algo que sí hay que tener cuidado ya hablando de la figura es con estas mangueritas, ya que recientemente hicimos la revisión de otra figura que utiliza un molde de un piloto, pero era un piloto imperial, que estamos hablando del Inferno Squad Agent, que también hice la revisión, si no la has visto te la dejo aquí arriba en las tarjetas, muy buena revisión también, si me permito decirlo a mí mismo, pero bueno, la diferencia con esa figura es que las mangueritas se podían desconectar, me parece que del casco, y en este caso esta figura no se puede desconectar ni del panel, ni de aquí del respirador del casco, entonces sí llega un punto en el que ahí, si sigo moviendo más el casco, si a este lado le voy a tronar la manguera o de aquí o de acá, y lo mismo para el otro lado, aquí en este punto ya me da miedo girar más el casco, ya que siento que se la voy a tronar de aquí, pues tengan mucho cuidado con eso, el panel es un pedacito de plástico nada más, que está seguramente pegado con pegamento aquí en el pecho, no veo como que una unión, creo que simplemente pegamento, y pues la aplicación de pintura está decente, está decente, no tiene wash, no tiene daño de batalla, nada más aquí como en las sombreras, en la parte azul, tiene como que estas raspaduras ahí que se le está cayendo la pintura azul, y el casco pues lo que tiene diferente, o las marcas diferentes que no son las azules de la 501, son esas alitas así como en color rojo, que pues yo supongo que son alas de halcón, o simulan ser alas de halcón, porque pues es el piloto Hawk, y fuera de eso pues ya es prácticamente todo el detalle que tenemos en la figura, el único accesorio con el que viene este piloto, pues es el blaster DS-15S, es el típico blaster negro que ya hemos visto con muchas figuras, como les digo es completamente negro, no está nada mal, lo puede detener bastante bien con su mano derecha, y de hecho la mano derecha tiene un buen dedo del gatillo, el cual si queda bastante chido, la mano izquierda no, no tiene una aplicación, no tiene un dedo del gatillo, y aunque pudiéramos usarla como para detener el arma, la verdad es que he tenido mucho problema abriéndole los dedos, y ya me da miedo rompérselos, está muy dura la mano, y ya por último las articulaciones, pues son bastante buenas, como les comentaba hace unos momentos, está utilizando el molde de clones como el de Bly o el de Rex, que aunque a mí en lo personal me sigue gustando un poco más el nuevo molde de los clones del cuerpo, esta articulación está bastante decente, está muy buena, y me alegra que no hayan reutilizado el molde feo, que no le permitía mover ni los brazos, ni los codos, ni las rodillas, así que bueno, pues tiene unión de bola en la cabeza, y también tiene una unión de bola aquí en el cuello, lo cual le permite un movimiento muy muy chido, puede mirar bastante hacia abajo, bastante hacia arriba, como pueden ver aquí, puede lavear la cabeza, y puede girar 360, bueno, no 360 grados, podría girarlos, pero por las mangueras, no puede girar, gira tantito hacia la derecha, y tantito hacia la izquierda, los hombros no tienen articulación de mariposa, pero afortunadamente, las sombreras pasan por debajo, de la armadura del pecho, así que sí puede hacer la pose de té, pueden girar obviamente, puede girar aquí a la altura del conejo, como pueden darse cuenta, ahí podemos ver ese giro, tiene doble unión en los codos, el cual está también muy bien hecho, porque le permite doblar más de 90 grados, las muñecas, la del lado izquierdo, permite doblar hacia adentro, y hacia afuera, y también la puede girar, y la muñeca del lado izquierdo, puede ir hacia abajo, y hacia arriba, y también la puede girar, tiene una unión de bola en el torso, bastante buena, le permite girar 360 grados, y las piernas, tienen ya pues la articulación, más común de Black Series, que le permite hacer un split ligero, las piernas hacia adelante, hacia atrás levemente, doble articulación en las rodillas, me falta mencionar, que puede girar aquí a la altura del muslo, y por último, los pies pueden ir levemente hacia atrás, porque luego esta parte de la armadura, topa con el talón, y ya no se puede más, lo suficiente hacia adelante, y tiene un rocker, que le permite girar los pies, hacia los lados, así que pues, a final de cuentas, es una figura bastante decente, como les comentaba, es yo creo que de la figura, de las cuatro figuras, la menos emocionante, pero creo que vale la pena, tenerlo si te gustan los clones, especialmente siendo, el primer piloto clon, que vemos en Black Series, así que bueno, pues esto ha sido el final del video, muchas gracias por quedarte a verlo, no te olvides de dejar tu like, a continuación lo vamos a ver, dar vueltas en la plataforma giratoria, así que de nuevo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video, que la fuerza te acompañe, adiós. Chau. Chau.